Ahí está la chita Ahí está la chita Ahí está la chita Ahí está la chita Buenas Flores Ya me estoy ¿Ustedes qué han vendido aquí? Comprando un manojo de flor porque lo que me llevo ese día Seguro El wicho lo quebró todo Mira Aquí comprando unas flores Lógicamente te has dado cuenta De que la otra vez no me gustó De que como sea Llego ahí en la casa Y tiró la chingada a las flores Pero nos hubieras dicho Te voy a venir a comer Te escaparon Pero igual Yo le tengo que dar sus detalles Calidad Pero igual Pero igual A comer supuestamente Miren ¿Vos estás manejando el carro? No te preocupes con un amigo Ah sí? Al gusto de ella Al gusto de ella Al gusto del cliente Aquí ve Aquí hay rosas Aquí hay rosas Aquí hay rosas Permiso vamos a grabar desde aquí ¿Quién te lo va a preparar el muchacho? En coloras también ve ¿Vos? Me dijiste nada Le queráis tu almuerzo con esa hoja Ya viste como sos Ya viste como sos No ven el corona Pero vos te estás pasando también No digas eso también Pero un serio Pero no digas eso también Yo estoy preguntando Flores para ella El corona también Dice que me hiciera haber muerto Para ver Ella se canso de mantenerme Mi cargito la cargada Sí ¿Tú más asunto? Está loco ahí Dejalo ¿Va a llegar el hombre? Sí ¿Va a llegar el hombre? Sí Sí Porque estaba diciendo Coronas ¿Diste? ¿Así dijo? Ay hay buenas coronas Mira dijo Como quien dice Que le estaba allí el hombre No se dice también O sea ¿Vas a reponerle? Claro Claro Porque por ese día Miguel pues como tiró las flores Ese día A mí no me gustó pues Porque Incluso dijo Esto no vale Eso no sirve Sí nos sirve Dijo Y vamos pues Con los detalles verdad La actitud de las personas Dijo No vamos por lo que vale Dijo Vamos la intención La intención La que cuenta Mala onda va vos Pero Pero Lo que me cae mal es Es el de la muerte A uno como que él me estuviera manteniendo Tal vez se le quiere comprar las flores No quiero flores de él Él me lo fue entregado Cuando él estaba conmigo No ahorita Ella no Pues sí Ahorita no ¿Para qué quiero flores de él? No No Pero no peleen hombre Ya Ay qué Pucha ¿Cómo le cuesta? ¿Pidió por 80 o de 100? Ajá ¿De 100 pidió? No 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 vamos por la cantidad Vamos por los Los pequeños detalles Dijo uno Y vamos por la intención Ajá Como he dicho siempre yo Y no vamos por la cantidad Y todo eso Vamos por Por la calidad Y por la intención Pues Ajá Pero ¿Ustedes a esto venían de una vez O van a otro lado? Venían a comprar flores Y luego le dijeron Y le dijeron Cuidándole Y no dijeron Nada ¿Cuántas veces le han traído A comprar flores Los admiradores? Hasta ahorita Te volviste un mal amigo A principales Me dijiste nada Cuando te venían a chingar No hombre Pero como yo vi que no estaba Yo no sé si te iba a decir algo No estaba No estaba ¿Cómo no estaba? Lo que pasa es que por ganas chingar Te hiciste tema hombre No también Pero te das cuenta Pero comprando estamos aquí Tomás Dios Que te molestas Si comprando estamos flores aquí Mira Vos querés ser tierra siempre ahí Volcanón de tierra Yo quiero andar con ustedes ahí Para la calle Que chiquitilla Ahora yo para que me andas cuidando Para la calle Pues yo tengo que andar con él Si no te dejo hacer mi piñón Pues te da la ley Tengo que andar con él Pues si Pues si Pues si Me gusta Pues si Escaparita Pero mira No estamos haciendo nada malo Simplemente Yo lo que estoy comprando Un detalle para ella Lo que vamos a ir a comer Es cierto No vamos a ir a almorzar No vamos a hacer nada malo que hace Pero vos ¿Tanto te enojó El ramo que le llevaron? Si Porque no Estaba más caro que el tuyo Lo que? No me gustó Porque aquel dijo Esa no sirve Y pum Me tiró al cien Y como dicen Que el de él valía más Y por eso le dije yo A mi no me importa Valió lo que valió Le dije yo Pero vamos por la actitud Y la cantidad Aunque no valga Ni cien ni doscientos Pero vamos pues La forma de uno Pues Especialmente Sea un dulce Un bombón Pero De corazón De corazón Y de todo Y aquí lo están haciendo Ya las Ahí está el muchacho Siempre bien atentos Los trabajadores de acá ¿Verdad? Claro Ahí está el Quechivea la cama Ahí están Bien detallado Quiero yo para Bien bonito Sí Para la novia acá Me extraño ¿Cómo lo quieres? Bien detallado Para la novia Por favor Díganlo por Ahorita somos amigos Pero ya muy pronto Va a ser más Ah Ah Muy pronto Ah Ah Ya las cosas Se va a ver Está bien Está bien Ahorita solo voy a ir Con detalles Pequititos Se está burlando Se está burlando Se está burlando De usted doña Vicente Me estoy burlando Pues sí Te está riendo Me puedo reír Te caes libre A la doña Vicente Pues nadie te llamó Aquí mirá Hay mucho río Pues él anda con nosotros Pero No le hagas caso Yo no ando con él No Yo ando con él No le hagas caso La cosa es que le voy a dar Un buen detalle Sí porque Es que nosotros Póngale que él está molesto Quizás nunca le dio Un detalle así ¿No? Oye De hoy Si se lo voy a dar yo Es que nosotros no venimos De Chute Como los vimos Porque para que ese día No le he recibido la rosa A Kelson Ajá Por eso está molesto Él se lo llevó De regreso Para que él tenía flor Como le dije No fuera hecho Cuando él estaba Pero ya que dices Ah Ajá Pero ahorita No le dije Era muy grande Él lo hubiera hecho Cuando él estaba contigo Pero se estaba conquistando Ajá Pero él nunca lo hizo No yo le digo Que lo que pasa es que Como ese día que es Le llevó flores Ajá Y ella no se lo recibió Tal vez por eso está molesto ¿Ah será? Sí está molesto Está molesto Quiere decir que Trucha Te está ganando Sí está ganando un punto Trucha Ah la Trucha Si ya la besó Ya le dio flores Y ahorita otra vez reponiendo O sea vamos Trucha que después de aquí se van a ir a comer todavía ¿Vamos con ella? Sí Vamos con ustedes No me acomodan Yo no solo con ella como yo Ajá Ajá Ahí está Así que siempre disculpe Digo uno Ni a Tomás te vas a llevar Solo con él Solo con ella Ah sí Bien detallado Ajá Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí está bueno Tampoco lo voy a dejar Tenemos aquí Ahí te quedas de aquí Por lo de la música A ver si no nos Dale ahí Siempre platiquen ahí Pues Solo yo ahí está Está bueno Pues sí Ya que me va a dar mi camisa a tiempo Ah sí Ahí sí Buena onda No pero no es entre pareja Ustedes solitos Ustedes dos van a ir a comer Por eso le digo yo Que no puede la gente comer solo Aparte Y luego Tomás aparte también No puede Yo lo doy para la comida aquí Ah No te voy a dar nada A ver Tal vez está doña Vicenta ahí Yo te voy a invitar más bueno Que a mi vida Tomás Pues sí porque No vas a pensar que Que vas a dar comida No te vas a dar dinero No te vas a dar dinero No te vas a dar dinero también Lo gasté Lo va a invitar usted doña Vicenta Lo va a invitar Yo traigo dinero Para llevar algo a mis hijos No para él No No traigo él Para llevar a mis hijos No para él No para el brucha No ¿Cómo te va a invitar eso? Ni que bruto fuera él también Ni que bruto fuera él también No te voy a invitar Ni que bruto fuera él también Ni que bruto fuera él también No te voy a invitar Es que él quiere que quede bien detallado Ahí está Va Bueno Así quedó Huele 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 Cuidado porque te lo va a quitar Ay Dios Si me lo va a quitar no sabe cómo Huele 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 ¿Sabe cómo lo ganó? Hay un montón de mosquitos en adentro ¿De qué está ahí? ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta! Ya lo venimos a escuchar, siempre disculpen Siempre ahí estaríamos ¿La vas a cuidar? ¡Claro! ¡Claro! ¿Vaya? ¿No hay pena? Sí Ajá Claro Por eso tomamos la decisión Le dije yo Toma una jota Toma una jota Toma una jota ¿Y es que por otro tema me hubieras dicho que para acá venían? No hubieran venido con ustedes Sí Lo que pasa es que no querían venir ¿Cómo le voy a decir yo de ustedes? ¿Pero Tomás quieres confiar de él pues? Y no vamos haciendo cosas malas Que también todos vos también No es que ni avisaron nada cuando llegaron a la ciudad No es Tomás Mira a comprar las flores venimos y Después de comerse ¿Cómo se puede comerse? ¿Qué significa eso? Saber Tal vez en lo básico Igual Don Pascual Me parece que Ah la baña ahí se está Dégelo No le hagas caso Ese está loco Está molesto Está molesto Mejor Dale Dale Anda a comer Se fue una mujer Lo enojochen Se puso Hay que se vayan Lo que pasa es que no Se fue Se puso celoso Se fue a la chingada ¿Qué? Está celoso Dice Tomás Mira a dónde está Mira a dónde se fue Ya Mira se fue a la chingada Mira Vamos pues Sigan ustedes en lo que están Porque de todos modos Nosotros los venimos a cachar Sí Sigan pues Tuvieron sus escapaditas Pero todavía la encontramos A ver a dónde Van a comer Vamos en un toque Vamos en un toque Vamos en un metro Permítame Si puedo comprar mi vuelta